El líder del PRD en Quintana Roo, Julio César Lara Martínez, dio a conocer que junto con representantes del IFE, llevan a cabo una revisión sobre la lista nominal de la entidad, por lo que con base a un trabajo de campo, han logrado detectar al turismo electoral proveniente de Yucatán. Hay muchas personas que fueron empadronadas y que al final no aparecerán en la lista nominal, seguramente llegarán con una credencial y no van a estar en la lista y no van a poder votar, es un trabajo que se está haciendo actualmente en conjunto con las representaciones y el Registro Federal de Electores del IFE. Obviamente no se va a poder depurar al 100%, pero el trabajo va a continuar. Aunque tiene un objetivo específico de la elección, yo creo que en gran medida vamos a limpiar la lista nominal y el impacto que podrá tener en la elección en turismo electoral creo que va a ser mínimo. Dijo que su representante ante el Registro Federal de Electores trabajó intensamente en Quintana Roo, pero evidentemente no fue posible limpiar la lista nominal al 100%, aunque insistió si habrá avances importantes. Se han hecho muchas visitas a casas donde había 30, 40, 50 gentes con el mismo domicilio y se ha descubierto que no viven ahí. Entonces, ¿en qué porcentaje yo considero que pudiera darse, no sé, 60, 70%? Porque él me aclaraba que era imposible en el tiempo que quedaba para sacar la lista nominal terminar el trabajo al 100%. Sin embargo, su opinión es de que sí se iba a avanzar de manera importante. De hecho, comentó que las visitas que realizaban a campo fue en compañía de representantes de otros partidos políticos y personal del IFE, en donde detectaron lo que ya sabían, que la gente que forma parte del segmento del turismo electoral no vive en los domicilios indicados. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.